Todos ustedes a ser partícipes en los 15 años de su querida hija, Melanie. Queremos invitarles, por favor, que se pongan de pie para recibir en estos momentos a la Corte de Honor. Vamos a llamar a Yuki y Maxine. Vamos a brindarles un fuerte aplauso, por favor. También está Lila y Gerti. Ellos son de Copolmo, la Corte de Honor de la quinceañera. Vamos a ver con ustedes, alegría, les cambió la fiesta. ¡Viva la quinceañera! ¡Ahora otra vez, que viva la quinceañera! Muchísimas gracias. Vamos a continuar, seguidamente tenemos a mí, una pequeña Corte de Honor, que se acompañe a la quinceañera. Y también vamos a llamar en estos momentos a la mamá de la quinceañera, a quien le brindamos un fuerte aplauso, por favor. Aquí está la señora Verónica, la mamá de la quinceañera. Y aquí está la Corte de Honor, los más pequeñitos, el presidente de los homenajes, a la quinceañera. Señoras y señores, aquí tenemos a la quinceañera. Un fuerte aplauso a la señorita Melanie Ismar y su caballero, que ya están aquí para ser partícipes de esta gran fiesta, de este gran evento. ¡Viva la quinceañera! ¡Viva la quinceañera! Vamos a ver más fuerte, ¡que viva la quinceañera! ¡Viva! Por ahí se hagan bien que el fiesta. Bueno, le rogamos por favor, tomar asiento. Los que quieran tomar las botitas, pueden quedarse todavía. Los que quieran tomar las botitas, pueden quedarse todavía. Bueno, seguidamente tenemos la entrada de los padrinos, a quienes les brindamos un fuerte aplauso de todos los invitados. Bueno, también tenemos la participación, los tíos también van a entrar. Un fuerte aplauso para los tíos de la quinceañera. Está bien acompañada la quinceañera. Se va a sentir muy feliz esta noche. De tener a toda la familia reunida aquí y a todos sus amigos. ¡Viva la quinceañera! Bueno queremos rogarles por favor A las personas que están haciendo Las fotitos por favor Tomar asiento para continuar Con el programa En esta noche maravillosa Que estamos celebrando Los 15 años de Mila 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 Bueno, vamos a continuar en esta tarde y noche maravillosa En estos 15 años que estamos celebrando Tan felices, tan contentos de tenerlos, todos ustedes, aquí reunidos Seguidamente tenemos palabras de su querida mamá Palabras para todos ustedes que han tenido la gentileza de acompañarla En esta noche especial Señoras y señores, quiero pedirle a la mamá de la quinceañera Para que ella misma les diga unas pequeñas palabritas a todos ustedes Bueno, buenas noches a todos y a todas Bienvenidos a todos, a todos y a todas Me hace un enorme, estoy un poco emocionada Estoy contenta de tenerlos aquí de todo corazón A cada uno de ustedes Por compartir este momento talito de mi hija Melanie Espero, pasen una bonita noche, bailen mucho Y que disfruten de toda la noche en unión de nuestra amistad En unión de mi hija, sus caballeros, las niñas Y que Dios los bendiga a todos Y muchas gracias por su presencia Que me hace verdaderamente placer Otra cosa Gracias a todas estas personas que me ayudaron enormemente Mabel, una de las personas que me acompañó En todo momento Mis tías El padrino Las amistades Que realmente me sorprendieron Y que estuvieron en todo momento conmigo Gracias a todos Muchas gracias por toda la ayuda que me han dado De pequeña y de grande ayuda Yo soy muy, muy, muy agradecida a todos Que ustedes han hecho por mí Ça me ha hecho placer Cómo todos estos pequeños detalles que hay aquí Todas las personas que han colaborado Y son realmente De todo su corazón De todo su amor Y que viva la quinceañera ¡Viva! Bonitas palabras Bonito mensaje para la quinceañera Emocionada La mamá La quinceañera Muy emocionada Muy amena Para dirigirse a todos ustedes Con esas bonitas palabras Con este bonito mensaje Que ustedes También Nos habrán guardado en sus corazones Y recordar que Esta noche Pasaron Una noche En familia Una noche De amistad Una noche Que estamos celebrando Los quince años De niña a mujer De niña a mujer ¡Viva la quinceañera! ¡Viva! A ver, los veo un poquito al triste ¡Viva la quinceañera! ¡Viva! Bueno, seguidamente Tenemos el brindis Nos esperan un minutito por favor Para poder servir las copitas Y luego continuamos con el brindis Bueno, queremos pedirles a todos los que están en las mesitas Están con la botellita de champán Si alguien de ustedes puede abrirla Y servirla en cada copita Serían tan amables Para felicitar también A la quinceañera Hacer este brindis Este gran homenaje En su día En su universo Ahora vamos Ahora vamos La habrá poner Pa'l en el brindis ¡Gracias! ¡Gracias! Espero, espero que esta fiesta sea de su agrado, disculpando cualquier cosa, muchas gracias por estar aquí, con mucho cariño como dijo la mamá de Melanie, hemos hecho esto para organizarle sus 15 años, que yo de todo corazón espero que este sea un comienzo de su nueva vida, porque ahora pasa a ser una señorita, ya no va a ser una niña, esperemos que sea una buena niña, que siga así de linda, y que todo lo mejor para ella, y salud, y disculpe, y muchas gracias por su presencia. ¡Que viva la quinceañera! ¡Que viva la quinceañera! ¡Que viva! ¡Salud! ¡Con el chinchín de las copas celebramos los 15 años de Melanie! ¡Viva la quinceañera! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! En esta noche maravillosa, en esta noche importante para ella y para toda su familia. Bueno, le damos los micrófonos entonces al padrino de la quinceañera. ¡Gracias! 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 Bueno, como parrín de Mélanie, como padrino, j'ai l'honneur de tenir un viejo discurrocio no es muy largo, pero hay un poco de palabras a decir a Mélanie. Es la primera vez que yo participé a una fiesta de 15 años. En Bélgica, se conocía en Bélgica la fiesta cuando la filla tenía 18 años. Se practicaba en las familias burguesas, pero es una tradición que parece perderse con el tiempo. Lo importante es que el áge que vivas, Mélanie, 14 años, 15 años, 16 años, 17 años, 18 años, son todos un áge muy importante. Y tú vas te dar cuenta de su importancia mucho más tarde. Todo lo que tú vís ahora, tú vas le retenir en las años a venido porque todo lo que tú vís ahora es importante. Son siempre momentos muy intensos, así bien los momentos de gran chagrín que los momentos de gran joie. Este día es un momento de gran joie, naturalmente, donde tú te olvides hasta la fin de tu vida, como nosotros también. Lo importante es la belle fiesta que vemos aquí, pero también toda la preparación que ha sido realizada por tu mamá, por todos los amigos, etc. ¿Y qué significa esta fiesta cuando hay un montón de gente alrededor de ti? Ahora que tú eres una mujer de 15 años, tú eres aún más joie. Simplemente, el mensaje es decir que tú eres alguien de importante para nosotros todos. Para tu mamá, para tu sœur, para todo el mundo, tú eres alguien de importante. Y el hecho de ser importante a los ojos de los otros, de ser reconocido a los ojos de los otros, es algo que todo el mundo no. Es una oportunidad que tú tienes y una oportunidad que tú tienes y una oportunidad que tú tienes. De la oportunidad que tú eres de nosotros, tú eres de nosotros desde el principio con dos cultures. con la cultura española y la cultura francesa y eso es gracias a tu papas y tu mamas tu mamas que viene de Ecuador tu papas que es un belgo belga pero que ha pasado toda su enfance en América del Sud y es finalmente así latino que la mayoría de ustedes aquí gracias a eso tu participes de dos culturas y de dos bellas culturas de dos bellas langues l'espagnol y el francés son dos que son así importantes que las otras que tienen un gran carácter internacional y ahora tú sabes sin duda o bueno, tú lo sauras que a la Organización de las Naciones Unidas hay seis langues de trabajo y que en esas seis langues de trabajo hay el español y el francés todo a la hora tú me diras que son las cuatro otras langues como ya la Dignette entonces tú has tu la fama de la la Naciones Unidas tu parles couramment l'espagnol y el franco y el francés tú no tienes de méritos pero es una oportunidad que tú has pero yo te gustaría te consejer profundamente la conesión de estas dos culturas y que tú has de la grandes posibilidades así bien la lengua espanguele que la lengua francesa producen de grandes écrivains, de grandes literaturas que tú podrás leer, y también en la lengua española hay toda la escuela de grandes écrivains de América. Y si entonces leer es un poco difícil, hay también el tema de la canción. Yo quiero decir, particularmente la canción a textos, la canción poética, pero también hay también en francés, en francés y en español, de muy grandes auteurs, de muy grandes poétes que tú has intereses a entendre. Eso no será este noche, ahora vamos a hacer otra cosa. Y voy a dejar de dar consejos. J'avais todavía previo de dar otros consejos, pero creo que seré ennuyeux para ti y todos los otros. Y yo quiero decir que... D'abord, quiero decir toda la canción que tengo por ti, por tu amor, por tu madre, por tu madre, por tu madre, por tu padre, por tu madre, 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 por tu madre. Y así que a toda la familia. Y así que a toda la familia. Y yo quiero decir también mi respeto por esta tradición de 15 años que yo descubro ahora. Y como yo me gusta la tradición, porque yo me gusta la historia, yo soy muy feliz de participar a esta fiesta. Bueno, queremos agradecerle al patrino de la quinceañera que se ha dirigido a todos ustedes y principalmente a su ahijada. Bueno, seguidamente tenemos palabras de la quinceañera en agradecimiento a todos ustedes que han tenido la gentileza de acompañarle y seguirle acompañando en esta noche maravillosa. Bueno, señoras y señores, vamos a brindarle un fuerte aplauso para la quinceañera que se va a dirigir a todos ustedes. Adiós! Hola a todos! Yo quería agradecer por haber venido a mi aniversario, me ha gustado mucho, por todo cuando veo a mis amigos que son venido. Yo veo que todos ustedes venidos y bellos, eso me ha gustado. Yo quería agradecer mi maravilla, mi tante y mi mamá por este aniversario maravilloso que ella va preparar. Para saber que los 15 años necesitan mucha preparación, todo eso es un trabajo. Yo quería agradecer mi mamá porque no es todo el tiempo que se puede tener una mamá como así, que se preocupe de nosotros, que se preocupe de nosotros, que se preocupe de nosotros. Y eso me ha gustado. Yo quería agradecer mi mamá y mi papá por haber venido. Es muy divertido de verlos porque yo les voy a mucho más. Y estoy muy contenta de que ustedes venían. Y gracias a Jérémy por haber venido con la compañía. Es muy divertido. Y bueno, así lo agradezco a todos. Gracias a todos. Gracias a todos por venir aquí a mi cumpleaños. Yo espero que van a pasar una bonita noche y que van a bailar y que van a aprovechar de esta noche. Gracias a todos. 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 … Y se convierte en las amesas, el sangre al corazón que yo se adorara. Que mi puerta cambie de comida, no quiero ser la misma que se enamorará. Que mi puerta cambie de comida, no quiero ser la misma que se enamorará. ¿Quieres decir algo? Vamos a brindarle un fuerte aplauso, por favor. Vamos a brindarle un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 Yo pensé que solamente en Bruselas mandaban las mujeres, aquí también mandan las mujeres. Bueno, muy emocionados, muy contentos, seguimos en esta noche maravillosa, asegurando los 15 años de Melanie. ¡Gracias! 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 Con tres pasos que van, la historia de amor Es tiempo y es el tiempo para ti Con tres pasos que van, la historia de amor Con tres pasos que van, la historia de amor Con tres pasos que van, la historia de amor Vamos a invitarle también a la madrina Si fuera tan amable El tío, para ver si me acompañan también A bailar, un poquito más Con tres pasos que van, la historia de amor Margarina Margarina ¡Viva la quinceañera! ¡Viva la quinceañera! ¡Viva la quinceañera! ¡Viva! ¡Viva la quinceañera! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, a ver, vamos a ver, la que se viene está muy consciente, esta noche maravillosa que está celebrando, sus 15 años, en estos momentos, está bailando en paz con uno de sus amigos de la familia. Bueno, muchísimas gracias, fuertes los aplausos, entonces, para la quinceañera, y el caballero también que ha acompañado en esta noche fantástica que estamos celebrando los 15 años de Mena. ¡Gracias! Yo soy uno de los mejores amigos de tu padre, Nicolás, me desconozco desde hace muchos años a ella y te vi crece, te vi nací, te vi muy pequeña. Justamente hace un rato estaba comentando con mi madre del parecido que tienes tú con tu hermano, con tu padre y tal por el estilo. Yo le deseo a ella lo mejor de mi corazón, te lo digo. Creo que también es parte de mi madre y que espero que todos los que estemos aquí presentes, pasemos una linda noche con esta belleza del señorito. Gracias. Bueno, bonitas palabras también de Javier que le ha dedicado a la quinceañera. Son palabras que son palabras que salen del corazón de verdad. Si todos ustedes editaran ese bonito mensaje a ella, ella tendría de recuerdo para siempre. Por la presencia de todos ustedes aquí le han regalado todo también a ella. Es por eso que le vamos a gritar un viva bien fuerte. ¡Que viva la quinceañera! No sé si la quinceañera tiene algo que decir. Tienes algo que decir. ¿Otras bien? Porque. Lo sé si la quinceañera tiene algo que decir. Lo agradece y lo que no te hagas, pero me hagas. Lo agradece y lo que quiero. Lo agradece y lo agradece y lo agradece. ¡Gracias! ¡Gracias! No sé si la quinceañera tiene algo que decir. Lo agradece y lo agradece y asolio con ¡Gracias! 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 ¡Gracias los aplaices, entonces, para la Pisenera, y ese bloque de nosotros y la Ronda también! para mí la canción de hip hop así que muchísimas gracias a ellos que estamos contentos luego habrán grandes sorpresas también tenemos un artista que se prepara también en la casa con su directorio bueno, bueno, bueno nos invitamos a bailar a poder ser alegres a poder ser divertidos esta noche a ver, a ver, un chiquito a todos a todos, a la iglesia yo de la pista esta bonita con gente a la iglesia vamos a ver 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!